Hola, saludos. Os damos la bienvenida a este nuevo programa de empleados, un espacio informativo de la Televisión Pública Andaluza que se dedica al mercado laboral, al empresariado y a la economía en general. Aquí en Andalucía hay personas que inventan, que emprenden un negocio y triunfan con arquilugios novedosos. Vamos a conocer varios casos que han patentado estos inventos para evitar imitaciones y copias. Un trámite que facilita la Agencia Andaluza de Innovación y Desarrollo. Es el caso de dos emprendedores con los que ha estado Rosa Salinas. Uno de ellos ha inventado un cajón de percusión que suena diferente y el otro ha inventado unos instrumentos deportivos que no son comparables a ningún otro. Nos lo cuenta Rosa Salinas. Para oídos expertos, estas bulerías suenan distinto. Los agudos son más precisos, los graves más limpios. El percusionista Ismael García golpea el lomo de un cajón único, el primero con el que se puede ajustar el sonido, que suena así. La textura que tiene y los acabados que tiene este cajón, por ejemplo, son espectaculares. No tiene ningunos bordes, está todo redondeado para una comodidad, para las manos, para la posición. Y porque un producto hecho a mano 100%, y por la ventaja del afinador, de no tener que meter la mano por detrás ni afinarlo por abajo, la tapa para tocar súper a gusto, suave y muy cómodo. Antonio Bueno es el maestro evanista de estas piezas de música. Aficionado a tocar este instrumento, vio la posibilidad de innovar en su fabricación con pequeños ajustes y cambios, solo posibles, en manos expertas. Cuando empecé un poco a investigar sobre este instrumento, leí un artículo donde decía que era un instrumento con principio y con final, o sea que no tenía nada que ofrecer. Ahí me asusté un poquillo, la verdad. Pero bueno, me sirvió de reto para buscar mejoras. Yo como percusionista aficionado, notaba unas carencias en el instrumento y decidí crear un sistema de afinación, un sistema de afinación que es este que veis aquí. Una pasada. Gracias es que podemos disfrutar de diferentes sonidos en un cajón. Por ejemplo, hay sitios que tocamos y tiene que tener mucho cuerpo el cajón, lo afinamos de abajo con su grave y suena más grave, el cajón más seco. Y después hay sitios más reducidos que no quieres que suene tan fuerte, que quieres que suene marinosos. Entonces lo aflaja un pelín y suena el cajón más marenoso. Le suena más al bordón. Entonces eso te ayuda un montón a la hora de trabajar. El control acústico y el regulador de graves y agudos son las dos modificaciones en el diseño tradicional de los cajones de percusión que ha registrado como modelo de utilidad. Como patente, una opción que avala su creatividad e inventiva, algo que en el sector de las artes es complicado e inusual. Es una forma un poco de cubrirte un poco las espaldas, por lo menos para tener esa seguridad de que ese trabajo que tú has realizado, ese estudio, ese proceso, pues que no te lo quiten así tan rápido. Por lo menos que lo puedas disfrutar un tiempo y le puedas sacar el rendimiento que se le debe. Va a tocar en diferentes sitios y te puede regular el grave del cajón, tanto el grave como el agudo. Tú lo abres más y suena más apagado. Lo cierras y suena un cajón grave, potente. La propiedad intelectual sobre los cajones o cualquier otro producto o diseño protege los derechos del mismo. Legitima, además, el empleo que genera la actividad y prohíbe que otros puedan hacer uso de él. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, es la encargada de registrar las marcas y los diseños, en definitiva, las patentes. Los Centros Andaluces de Desarrollo Empresarial de la Fundación Andalucía Emprende ayudan a los emprendedores a conocer los derechos de la propiedad industrial y la necesidad de ejercerlos cuando el producto, creación o el diseño que han creado es susceptible de ser imitado. Yo encontré el apoyo del CADE que los técnicos, la verdad que desde que empecé me han estado apoyando en todo el proceso, desde que me creé como empresa autónoma para gestionar el tema de los registros de las patentes, para cualquier tipo de ayuda, pues la verdad que en este mundo tan complejo donde ya bastante tenemos con trabajar, digamos, en nuestro ámbito, pues hay personas como el CADE, la gente del CADE que te ayude a gestionar ese tipo de cosas y te orienten a esas dificultades, pues la verdad que te abre un camino importante. Gracias.